¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, gran familia Censol, todos los que se comunican a través de las diferentes plataformas de redes sociales. Es el grato honor tener aquí un invitado especial, un jurista de la República del Ecuador en materia penal y constitucional, al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, que el día de hoy nos va a traer un tema de actualidad, un tema que ha causado durante varios años y en este último tiempo, en esta eliminación de la famosa tabla de consumo de drogas o de consumos mínimos de drogas, la misma pues que ha puesto en el debate nacional su uso, pero en este momento vamos a plantear los pros y los contras que tiene el uso o la eliminación de esta tabla como un referente para las personas que como lo consagra la Constitución de la República, está denominada que la drogadicción es una enfermedad de situaciones públicas, donde el Estado debe de tutelar y proteger a estas personas que se encuentran atravesando esta situación de salud. Entonces tenemos para eso invitado, como lo había mencionado al inicio, al doctor especialista de derechos penales constitucional, el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, quien brevemente de su gran currículo y trayectoria profesional me permitiré leer un extracto de su currículo profesional y su trayectoria. El doctor, profesor de Derecho Penal, Procesal Penal, Criminología, Política Criminal, tiene estudios de posgrados en Derecho Constitucional, ha publicado más de 65 obras en diferentes países como Argentina, Chile, Colombia, Perú y Ecuador, y otros titulares de prensa que ha presentado. Es autor, además del proyecto de Código Penal en el año de 1995 y co-autor del CPC del Ecuador en el año 2000, como con el profesor Eswalter Guerrero Vivanco y Edmundo Durán Díaz. Ha publicado trabajo y ha sido conferencista y profesor invitado en España, Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, Chile, Cuba, Costa Rica, Honduras, México y Venezuela. Actualmente es profesor de posgrado de la Universidad Central del Ecuador y en la Universidad de Guayaquil. Su página web está www.alfonzosambrano.com. Es comentarista en el extranjero en temas jurídicos en Código Penal argentino, entre otras obras publicadas en el año 2023. Es miembro de un sinnúmero de Academias de Mexicanas de Criminología, de la Cámara Alta de Juristas de Brasil en temas penitenciarios, de la Academia Boliviana de Ciencias Penales, socio fundador de la Fundación Internacional de Ciencias Penales, FIC, miembro del Consejo Internacional de Redacción y Revista Libertades de España, cofundador de la Academia Ecuatoriana de Ciencias Penales y Criminología. Tenemos el gusto y el honor de presentar al doctor Alfonso Zambrano Pazquel. Doctor, muy buenas tardes. Bienvenido. Muy buenas tardes, Marlon. Gracias por la invitación también a Fernando Carpio, colaborador de mi estudio profesional, que también sirvió para... de puente. En realidad, fue una decisión muy rápida, porque hoy en la mañana me preguntó Fernando la posibilidad de hacer este conversatorio. Y le dije que, bueno, tomándome cuenta que jueves, viernes y sábado tengo que cumplir una actividad de clase en un diplomado sobre lavado activo en la Universidad Católica de Guayaquil. Y es interesante porque allí el eje central, que es el lavado de activos, pero tiene como precedente la relación o referencia a las convenciones de Naciones Unidas en materia de tráfico de transición o drogas ilegales. Y también el tráfico de drogas está muy relacionado con el tema de delincuencia organizada, con el tema de violencia, el lavado de activos. Naciones Unidas, aparte de esas tres convenciones, existió en el año 2000 la convención de Palermo, que también se refiere a la delincuencia organizada. En el 88, la última de las grandes convenciones en materia de drogas, ya se refería específicamente al tema de, por primera vez, al lavado de activos. Pero se refería a estrategias en el combate a la delincuencia organizada proveniente de drogas, como la cooperación eficaz, la asistencia penal internacional, entrega vigilada, etc. Miren, el tema y el comentario previsto para esta tarde, está relacionado, tiene como eje central la disposición que hace el presidente Daniel Novoa en uno de sus primeros decretos, me parece que el 27, de disponer que el Ministerio del Interior suprima la que se la llamaba coloquialmente, de tabla o de umbrales para presumir razonablemente que estaríamos o estamos ante una persona drogadicto, consumidor o adicto. Pues bien, esta tabla o umbrales de consumo fue propuesta y además publicada en el año 2013. 2013, el año 2014, se diga el Código Orgánico Integral Penal, donde está la señalización normativa del delito de tráfico de drogas. Se ha armado una gran batahola, he escuchado discusiones y por eso sugerí plantear como tema pro y contra la supresión de la tabla de consumo. Sobre esto, miren, muchos años, muchos años, yo creo que mi primera publicación en formato de libro del año, casi 30 años, 1994, que se llama Cárcel y drogas. En Ecuador, con la primera ley de drogas, la ley, la ley 190 del 108, perdón, del año 1990, allí había una situación que es la siguiente. No está previsto como delito el consumo de sustancias de suprupacientes. A lo largo de la historia, y yo diría en una aproximación a propuestas normativas, hay de todo. Desde legislaciones que sancionan al consumidor, lo cual es un contrasentido porque el consumidor, el drogadicto, es una persona, una vez que llega a cierto nivel de dependencia, dependencia que tiene que ser apreciado como un enfermo, porque el adicto, si no consume, va a sufrir cuadro igual que un alcohólico, de abstinencia, etcétera, y tiene que consumir. Yo diría que en Ecuador, acertadamente, desde la ley 108, no estaba penalizado el consumo de drogas. Equivocadamente, esa ley preveía que penalizaba la tenencia para consumo. Era un contrasentido, ¿por qué? ¿Para qué tenía el drogadicto? Droga, para consumir. O sea, el acto preparatorio estaba sancionado, el acto consumado no. En buena obra, el Tribunal Constitucional de aquella época declaró la inconstitucionalidad de la tenencia con fines de consumo, y además, una exposición, si mal no recuerdo, la 116 de esa ley de drogas, que decía que era prueba la actuación de la policía. Yo decía en aquella época a mis alumnos, bueno, con informe policial, ¿ya para qué vamos a tramitar pruebas? Pues sentamos y que el tribunal le termine una pena porque bastaba el informe de la policía. Eso desaparece, es suprimido por ser inconstitucional. Y aquí hay un tema interesante, ¿por qué? Miren, la supresión de los umbrales para presumir consumo, que es a lo que se refiere ese decreto 001 del año 2013, y que el presidente dispone que se deje sin efecto, como yo digo, es el puntapié inicial en esta dinámica de discutir lo que llamo yo política criminal frente al tema de la drogadicción, con una referencia muy importante. El artículo 364 de la Constitución Política del Estado ecuatoriano dice que la drogadicción es un problema de salud pública. Y después me ponen en negrilla y en mayúscula, en ningún caso, en ningún caso, se criminalizará, se penalizará, se encauzará penalmente al consumidor. Pero, dicho sea de paso, 15 años han pasado. Ningún gobierno, ninguno, ha atendido este problema de la drogadicción como un problema de salud pública. Para mí, la discusión más importante, porque a uno le gusta, a otro no le gusta, y voy a decir por qué a uno les parece que es conveniente mantener los umbrales, y a otros sostenemos que no. Pero, para mí, el tema más sensible es que por primera vez hay la disposición de atender, como un problema de salud pública, la drogadicción. Ningún gobierno lo ha hecho. Y ese es un gran reto. Porque normalmente este y cualquier otro gobierno se dan latigazos, van a sostener, que ahí no hay recursos. Pero sí hay una infraestructura hospitalaria importante. Como yo dije ya en otro momento, a algunos no les gusta, pero esa gran infraestructura hospitalaria la dejó, es una buena herencia del gobierno de Rafael Correa. Vean esas moles siete edificios gigantes, aquí en Oceivo, lo que está en Montesinaí. La infraestructura hospitalaria en el país es importante. Hay que sumar también el municipio de Guayaquil. En la antigua maternidad, Enrique Sotomayor creó un hospital que en principio sirvió para el COVID y luego para el tema de las adicciones. Y como ese se podrían repetir los sitios, por supuesto que sí. Ahora, veamos en el contexto que se debate el tema del drogadicto. Más o menos, casi el 30% de la población carcelaria ecuatoriana está por delitos relacionados con drogas. Y de esos el 40% es gente joven, en su mayoría droga dependiente. Porque aquí hay un tema sensible. ¿Cuál es la diferencia entre el consumidor pobre y el consumidor que no tiene recursos? Que el consumidor que no tiene recursos empieza a ver, se va llevando lo que puede la casa, lo vende, consume, lo vende, consume. Llega un momento en que si ya no puede, ya no hay más en la casa, comienza a sustraerse cosas, puede ser de un hermano, del vecino, después puede empezar a robar por la calle, etc. Es una suerte de escalada. Y cuando ya no tiene recursos, ¿qué hace? Porque, repito, lo he dicho en otro momento, se considera que droga es altamente adictiva como el H, y el H tiene como componentes también heroína. Y ustedes, claro, los que tenemos un manejo de las sustancias en cuanto incluso a precios, la heroína debe costar unas cinco veces más que la cocaína. ¿Cómo se implicaría que se pueda entregar un paquete, una porción de hacha 50 centavos a 70 centavos? Porque en el Ecuador ya se produce heroína. Yo no estoy diciendo, no me estoy inventando nada. Hace 15 años el comandante Rosso de la policía colombiana previno a la policía ecuatoriana y le dijo ¿Qué hacen los paquistaní y los afganos de Ecuador? Porque venían por Colombia, pasaban la frontera. Y el comandante Rosso de Colombia dijo algo. Los afganos y paquistaní están entrando a Ecuador ¿Para qué? Para enseñarle al indígena ecuatoriano, a la persona del altiplano, cómo se siembre, cómo se procesa la planta de amapola. ¿Para qué? Para después producir opio, morfina y heroína. De tanto en tanto, busquen ustedes en Google y van a encontrar que el ejército ecuatoriano tiene un hallazgo de 5.000, 7.000, 8.000 plantas de amapola en los andes ecuatorianos. De tiempo en tiempo se da la noticia. Se los fumiga, se saca, pero debe haber, asumimos, una buena producción de plantas de las que se puede procesar la heroína. Si no, no se explicaría cómo es que se puede producir H en Ecuador. Además, el otro componente. Y sobre este tema de la producción, mire, el tema de la discusión por los umbrales de consumo, ya le voy a dar algún momento, pero hay cosas más importantes que eso, como lo que voy a comentar. Me quedé corto en la mañana en otro comentario, porque este es un tema hoy muy importante porque nos preocupa a todos, a quienes somos padres, somos abuelos, somos amigos, somos hermanos, somos tíos. Miren, el nivel de producción de cocaína de Colombia el último año aumentó el 25%, y el nivel de producción cocalera del Perú aumentó en el 100%. y Ecuador ya no solo es país de tránsito, es un país que produce. De pronto vean, busquen y van a encontrar que el ejército ecuatoriano, la policía ha encontrado laboratorios incluso en la Amazonía ecuatoriana con capacidad para producir 5 o 8 toneladas por mes, por semana, etc. O sea, hay una producción cocalera ya importante también en Ecuador. Y se ha descubierto en ocasiones por ahí algún instrumento anfibio, esa suerte de submarinos artesanales que los empezó a fabricar Colombia, pero que también se descubre en Ecuador. Y está la producción y ojo, de una vez, porque de pronto alguien puede decir ah, es que cuando se suprimió la base aérea de Manta llegó la droga. No, no se ha seamos ingenuos, como yo digo, no seamos tontos, porque Colombia tiene 7 bases militares norteamericanas y sigue siendo el principal productor de cocaína del mundo. Por Colombia ya no sale la droga, que se parte la maldición, la droga sale por los puertos ecuatorianos. Por eso, cuando se jodió Ecuador, Ecuador está en un triángulo. Así como el famoso triángulo de oro de la heroína, todos los estados Birmania, Tailandia, Bangkok, etcétera. Hoy Tailandia es una fortaleza industrial y algunos de los países que antes eran grandes productores de heroína y exportadores. Pero el hecho cierto es que Ecuador está en medio de ese triángulo Perú, Colombia, Ecuador. Ecuador ya produce cocaína, pero por supuesto. Cuando se van a gloria el presidente que se fue ya esta semana, la semana anterior, Lazo Mendoza, 500 toneladas de cocaína en tres años. Pero sí, eso es verdad la cara de pendejo. Le han dicho los asesores cuánto representa eso. El 20% tal vez de la droga que se fue si por Ecuador caminaron alrededor de 3.000 toneladas de cocaína. Por eso Ecuador es el principal exportador de cocaína del mundo. ¿Cuánto cuesta una tonelada de cocaína? En Estados Unidos 20 millones de dólares, 2.000 dólares el kilo. En Europa 60 millones de dólares. Hoy está entrando cocaína incluso a Australia. En Australia está costando una tonelada de cocaína 200 millones de dólares. 200 millones de dólares. O sea, 200.000 dólares cuesta un kilo de cocaína en Australia. Produce tanta cocaína Colombia, no obstante las siete bases norteamericanas, aunque admito, si no se hubiese ido la base de Manta de Ecuador, probablemente no hubieran los tres o cuatro carteles mexicanos en Manta. Eso es cierto, porque los carteles buscan donde tengan menos riesgo. Hoy ya no hay control. Ahora, ¿qué pasa con esa cantidad gigante de cocaína? Eso tiene que ver con el tema del microtráfico y tiene que ver con el consumo. porque los carteles antes pagaban con dinero en efectivo. Los carteles han dejado de pagar con dinero, pagan con drogas. Esto lo dice un reconocido experto que además arquitecto pero que sabe de política criminal y política criminal de drogas, que es el arquitecto Andrés Carrión. Entre 50 y 60 toneladas de cocaína se quedan por año en Ecuador. Ecuador debe tener un nivel de consumo muy pero muy alto. Y en esa escalada que mencionaba hace un momento el pequeño el que empieza consumiendo poco y la escalada va en aumento y luego para poder seguir consumiendo se convierte en microtraficante. Ese es un problema serio. Porque luego de ser microtraficante le pueden proponer oye te puede ganar un billete más alto y como matando a alguien repasamos el consumo a microtráfico y al sicariato. Entonces eso de suprimir los umbrales de consumo si no se hubiese hecho no se debe criminalizar al consumidor. Ahora ¿para qué sirven los umbrales? yo he escuchado expertos como sin duda Jorge Vicente Paladine que está en Alemania ecuatoriano también al doctor Ernesto Pamiño Granizo que defienden que defienden la necesidad de la tabla de consumo de los umbrales. Para Alemania para Estados Unidos para Inglaterra para Francia puede ser razonable pero nosotros tenemos la experiencia 10 años y no lo digo solamente ahora está en una de mis publicaciones última y de las primeras cuando aparece esta tabla ¿por qué? yo digo es caballo de Troya y me voy a permitir explicar a ver algunos de ustedes que ya bueno el número 70 personas excelente y felicito a los que se han instalado porque es interesante abrir luego un debate no vamos no vamos a solucionar nada porque no somos magos pero a plantear propuestas de trabajo sí porque no existe un plan de política criminal antidroga en Ecuador y menos un plan de política criminal que atienda al tema de salud que ese es un tema central pues bien porque si no ¿qué pasa? ¿qué hacemos con el drogadependiente microtraficante y que de pronto se vuelve un sicario y son incluso menores de edad la buena cantidad? ¿qué tipo puede estar? esto de medida cautelar o medida de aseguramiento eso es privación de libertad pero una persona menor de edad puede estar ¿qué tiempo privado de la libertad? hasta ocho años puede tener tres, cuatro muertos ser un drogadependiente ser un microtraficante o ya traficante después de ocho años al salir de ocho años aprendió a matar penosamente sí entonces porque si en la cárcel hay un 40% de la población carcelaria es de jóvenes relacionados con drogas que en su mayoría lamentablemente son drogadependientes porque el Estado no tiene un levantamiento y no solo es tema de la actual y de la anterior no existe una política de Estado en el tema no, no la ha tenido nadie pero no podemos asegurar con certeza cuántas drogas dependientes puede haber pero hay un 40% de población joven que está relacionada con el tema de drogas entonces aquí es un tema que debe motivar también la preocupación ¿por qué? por el nivel de violencia que experimenta el Ecuador de hoy estamos llegando y vamos a cerrar estamos a noviembre empieza diciembre ya estamos en la línea caliente no menos de 40 muertes violentas por 100.000 habitantes Ecuador después de Haití el país más violento de América por encima de de El Salvador más allá de que que le quiera aplaudir a Bukele que lo aplaudan que lo aplaudan no pasa nada pero el hecho cierto es que Ecuador va a tener una tasa de muertes violentas superior a la de México superior a la de Colombia superior a la de Brasil esa es la dura realidad y mucho incentivado motivado por el tema de las drogas ilegales con un complemento el crimen organizado verdad este básicamente en Ecuador está sustituyendo el negocio de las drogas ilegales verdad de Pedro Gruyo pero ese crimen organizado constituido ya en organizaciones criminales como entre comillas se protege como ataca la sociedad con armas claro pero que ocurre ingresa la cocaína por la frontera con Colombia ingresan las armas por la frontera con Perú cualquier plan de política criminal si es importante el tema de la drogadicción pero el tema de política criminal que es fundamental si no sinceramente tendremos más muertos cada día en el transcurso de la semana anterior me parece que tres policías muertos de cinco heridos hoy día hay otros muertos en Durán asaltan un convoy en la carretera de sujetos armados a un convoy de diez camiones bueno si miren la delincuencia organizada está utilizando el terror el terror pongan ustedes dos líneas terrorismo utilizan bombas rifles de asalto asesinan para intimidar a mujeres a hombres hay niños como como daños colaterales ¿para qué? para materializar el temor por el tema de las extorsiones entonces y ese tema de las drogas va muy relacionado con armas con consumo de drogas las extorsiones las vacunas de ahora no se inventaron en Ecuador la tenía en los años 1920 la mafia ítalo-norteamericana de Al Capone Álvaro Anastasia en Estados Unidos claro extorsionaban a los chinos extorsionaban a los migrantes era negocio de extorsión como era la prostitución porque en principio las grandes mafias norteamericanas no se dedicaban al negocio de las drogas ilegales después ya con las cinco familias y más que todo con John Gotti el capo de Tutti y Cap el capo significa jefe y él era jefe de todos los jefes ahí empieza ya el tema de la droga en los años 1975 antes de eso las grandes mafias norteamericanas proscribían el tema de las drogas ilegales pero después se dieron cuenta que es un gran negocio y que también hay que entrarle al negocio ahora a Estados Unidos porque siempre estaremos invocando nuestro aliado a Estados Unidos le interesa que haya menos droga pero por supuesto porque cuando hay una sobreproducción cocalera es la ley de la oferta y la demanda lo dijo alguna vez Milton Friedman premio Nobel de Economía de la Escuela Neoliberal de Chicago a más droga es como cuando hay una sobreproducción de naranja ahora mandarinas 10 mandarinas por un dólar 2 de yapa pasa también con las drogas cuando hay una sobreproducción se consigue la droga a menor precio y para Estados Unidos un problema serio porque hay una un consumo mayor de droga y un problema de salud ejemplo lo que pasa con el fentanilo más allá de la se le chispoteó al presidente Biden lo para qué lo invita al presidente chino porque Estados Unidos tiene un problema serio del fentanilo en Estados Unidos el fentanilo está produciendo alrededor de 100.000 muertes por año 100.000 muertes por año produce el fentanilo alrededor de 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 8.000 y algo más calculan 100.000 ya que hace la policía vean las tomas están creen dormidos son cadáveres le mete un puntapié a ver si está muerto está dormido y Estados Unidos tiene capacidad para poder a a esa gente que que ingesta el fentanilo de poderlo recuperar un día no tiene capacidad Estados Unidos no tiene capacidad entonces para qué va el presidente chino para decirle oiga baje la mano porque China es la principal productora del fentanilo China es la primera economía mundial dice Estados Unidos yo no sé si China pero pongan en segundo lugar pero China tiene muchos recursos entonces para qué va para decirle oiga tenemos problemas con el fentanilo y claro digo después pues se le chispotea a presidente Biden que dice que bueno que es un dictador claro que se cabrea oiga no me ofenda usted me llama que me está jodiendo ¿por qué? porque se creía hasta hace dos o tres años que el fentanilo se estaba produciendo en México falso se produce en China pero México es el principal productor de fentanilo a Estados Unidos por la frontera y los que manejan el negocio del fentanilo de México yo no sigo el Chapo Guzmán y al uno parece que ya le dieron tienen tanto dinero o no sé un aviascorpus cualquier cosa al otro lo van a extraditar a Estados Unidos el papá está preso allá por vida saldrá después de 15 o 20 años los grandes capos mexicanos de Estados Unidos están 15 o 20 años después salen pagando 300 a 400 millones de dólares como multa y se van porque el Estado tiene que mantenerlo entonces esa prisión perpetua no existe es una mentira pero pero los van a mantener presos pero eso soluciona el problema no en Colombia liquidaron a los grandes carteles conocidos Pablo Escobar el mexicano Rodríguez Gacha los Rodríguez Orejuela el cartel de de los Ochoa pero hoy Colombia tiene 300 carteles hormigas ¿por qué? porque sigue negocio sigue siendo negocio la prohibición miren Estados Unidos en 1919 dicta una de las enmiendas para la prohibición del alcohol que fue gracias al trabajo que hicieron las mujeres norteamericanas ¿por qué? fue la cantidad de borrachos que la pateaban y maltrataban demasiado alcohol se dicta la prohibición ¿cuánto duró la prohibición? 14 años a los 14 años Estados Unidos tiene que dar retros o como decía mi abuela recularon ¿por qué? porque se dieron cuenta que el nacimiento de la mafia ítalo-norteamericana consecuencia de la prohibición que es lo que sucede también con las drogas ilegales ¿ya? miren la cantidad ya de grupos mafiosos que tenemos aquí hoy hoy entonces Estados Unidos después de 14 años dice vamos a legalizar porque ahí se reconoce que cuando no hay control puede haber muerte por dos causas por la toxicidad del producto porque no hay control de calidad y también ¿por qué? por la ingesta en cantidades mayores a las que pueden llamarse niveles de tolerancia ¿ya? entonces Estados Unidos le interesa que haya menos droga a un precio más alto porque de esa manera van a tener un menor problema con el tema de la drogadicción y un menor problema en tema de salud pública ¿puede ser un aliado estratégico? sí puede ser pero algo importante que no se conocía hasta una de las últimas series hacemos propaganda gratuita porque Netflix no nos da ni para chupar un mango pero hay una sobre el nacimiento de las mafias hay una sobre Chapo Guzmán sobre Pablo Escobar sobre Al Capone ahí está John Gotti pero en uno en uno de esos segmentos hay algo importantísimo Colombia produce tanta cocaína y Colombia tiene una tecnología de primera para producir cocaína que Colombia hoy está exportando mano de obra ¿qué quiere decir eso? está exportando sembradores de hojas de coca México no producía cocaína por eso es que eso es real Amado Carillo Fuentes el señor de los cielos le decían al señor de los cielos por la cantidad de aviones que manejaba porque le dice a los carteles mexicanos mire primero traerla por tierra es muy lejos por barco también llevémosla por avión ¿y cómo hacemos? compramos los aviones entonces se dedica Amado Carillo Fuentes a comprar aviones en Estados Unidos aviones usados de buena calidad yo agrego y le digo que los compraba hasta con gringos como pilotos claro imagínense van a entrar a Miami y hablan un piloto gringo en su buen inglés chévere ¿no? hay un libro de los yo tengo 300 libros relacionados con el tema del narcotráfico uno de Pablo Escobar que lo menciono se llama El Patrón Pablo Escobar empieza robando lápidas en Medellín y en Medellín era cara la producción de cocaína y no era de tan buena calidad ¿a dónde venía? y digo venía Pablo Escobar a comprar cocaína venía a comprar cocaína Cariamanga Loja la tierra de quién de los de los señores que eran considerados allí en su momento ¿se acuerdan ustedes del operativo ciclón los señores Reyes Cueva? yo no sé yo no vi se dice que eran los únicos dos Roll Roy que había en Ecuador pero Pablo Escobar venía a comprar cocaína por la calidad y al principio tenía que pagar en efectivo luego ya con un buen cliente le van dando hasta crédito pero ese ojo esa fama tenía Ecuador en la producción incluso de cocaína o sea que que sería que no se produce por qué es lo que se produce ahora México no producía cocaína marihuana sí y también heroína por eso le compraban los carteles mexicanos la cocaína a los carteles colombianos en el juicio y completo la idea ¿por qué dije que Colombia exporta mano de obra? por una razón porque tiene buenos sembradores de hojas de coca y hoy los sembradores de hojas de coca están yendo a México a enseñarles a sembrar está exportando sembradores de coca a España y a Italia y además está exportando cocineros bueno ¿y cómo la preparan? también cocineros colombianos van a México van a España van a Italia por eso Colombia está exportando mano de obra por la cantidad de droga que tiene que sigue produciendo a pesar de los siete de las siete bases militares norteamericanas ahora bien eso debe explicar en mucho el nivel de drogadicción que aumenta en Ecuador que aumenta entonces ¿por qué he dicho yo que la tabla los umbrales son un caballo de Troya primero quienes siguen defendiendo la necesidad de la tabla como sin tabla el drogadicto es un enfermo no puede ser criminalizado de acuerdo con la constitución como dice Carlos Bernal Pulido la norma de las normas el 13 y 4 no se debe penalizar pero ojo al consumidor el tema complejo que el consumidor pobre por eso yo sostengo que se criminaliza la pobreza el consumidor pobre lamentablemente se vuelve microtraficante y después traficante ¿por qué? para consumirse la ganancia el tema es complejo porque va a alegar que es dependiente sí señor pero usted está vendiendo si está vendiendo usted puede ser un enfermo pero usted por tráfico se va a precio no importa la cantidad entonces realmente ¿para qué sirven los umbrales? en ese caso para nada porque además ¿por qué caballo de Troya? ¿qué pasa? como yo digo como en los combos ¿no? ahora que pasó el Brad Friday pague tres camisas lleve cinco ¿qué pasa? yo no sé si hubo combos también el Brad Friday por venta de drogas no lo sé lo digo con de bromas pero ahora ¿pero qué pasa si le quieren dar una yapa? le la lleve más no este mire saco la balanza voy a pesar si llevo más la policía me coge precio eso no pasa es un drogadependiente un dependiente es un adicto si consume si consigue mayor cantidad de droga a menor precio la va a comprar olvídese de los umbrales entonces ¿qué pasa si tiene su pequeño negocio y puede comprar por el precio una mayor cantidad de droga entonces como estaría por encima del umbral lo van a dejar preso ¿por qué? porque está por encima de esa dosis así también se las llamaba dosis mínima esto para responder a quienes sostienen que es fundamental que se mantengan que se mantengan en los umbrales no porque el mismo código orgánico integral en el año en el que nace en el año 2014 en el artículo 220 dice que los umbrales se determinarán en la normativa correspondiente ¿esto qué significa para los que manejamos bien dogmática penal? hay un tipo penal en blanco porque incluso establece escala para el tráfico para la comercialización de mínima si va de 1 a 13 años pero no confundan porque alguien dijo que se ponía el rótulo que es penalista yo no sé si será o no pero bueno así aparecía pues decía entonces ahora como ya no están los umbrales basta que lo encuentren con un paquetito le pueden poner hasta 13 años perdón pero no es pendejada porque hay una hay una hay una escala y la escala determinó en una tabla del año del año 2014 publicada en el segundo suplemento 288 eso se mantiene ahí están las escala para ir de 1 a 13 de mínima hasta hasta la máxima y eso está bien claro porque antes de la existencia de esa tabla para penalizar en casos reales salado el conductor de un vehículo que transportaba una tonelada de cocaína los conductores que han sido sancionados 20 años de cárcel porque la sanción había hasta 25 años y cuando yo decía a ver si ese conductor ha estado cobrando por llevar una carga 300 dólares 400 dólares lo que cuesta un flete hay que entender razonablemente que no conocía lo que transportaba porque si conocía iba a pedir 10 mil o 20 mil dólares no 500 dólares por un por un servicio de flete pero y además ahí podría haber un error de tipo esencial insuperable o invencible ¿por qué? porque el dolor requiere que el elemento subjetivo del tipo penal en materia de drogas que haya conocimiento y la intención si no conocía y no tenía la intención es un caso de error de tipo yo he tenido defensa no de traficantes de personas que los involucraron pidiéndoles que lleven un encargo y había drogas parece que no ocurría claro que ocurre entonces está bien esa escala de punibilidad porque no es lo mismo sancionar la tenencia de uno o dos kilos de cocaína que una tonelada aunque como dice mi amigo Raúl Sacoroni la cártel es para los tontos para los delincuentes fracasados para los pendejos cuando alguna vez cae algún capo cuando alguna vez cae generalmente excepcionalmente hay alguno que sea condenado generalmente se fuga de la cárcel o encuentra que sea a cargo del negocio el sobrino o el tío o yo conocido caso donde al final de la jornada la droga estaba 300 kilos en un domicilio que era alquilado y en principio decían él es el dueño de la droga y después consiguió que el sobrino y el tío se hagan cargo y dijo no culano de tales no sabía nada y terminó sobreseguido y el tío y el sobrino asumieron el costo de hacerse dueños de la droga terminar condenado porque tenían el soporte del tío que él era el dueño hay casos y casos pero en el tema de la supresión de las de los umbrales de consumo qué es lo positivo primero la ley penal en blanco subsiste porque dice de acuerdo con la normativa correspondiente qué hay que hacer bueno habría que reformar mediante acto legislativo el artículo 220 del código orgánico integral penal mediante un acto legislativo de la asamblea suprimiendo esa parte que se refiere a los umbrales de consumo nada más ahora se ha esgrimido la sentencia 7 de 17 del 2019 la corte constitucional fue ponente el doctor Enrique Ría Bonetti lo que dijo la corte es que no era inconstitucional que reconocerlo dijo la corte no es inconstitucional los umbrales de consumo pero dijo el hecho que la corte diga que no es inconstitucional no significa que no se puede reformar lo que dijo la corte es conforme dice el 220 los umbrales de consumo son referenciales y eso dijo la corte constitucional lo cual significaba decir que caso a caso tendría que la fiscalía y tiene que el juez examinar si esa persona es consumidor o es traficante si verdad a media porque porque un consumidor pobre es microtraficante de donde va a sacar dinero para poder consumir o comete delito contra la propiedad o comete sicariato o vende droga y entonces la tarea es compleja porque ya no tiene que ser apreciado por el sistema como una persona solamente droga dependiente sino un droga dependiente que además es traficante de droga entonces ¿qué hace? lo deja suelto seguirá consumiendo y seguirá traficando entonces la segunda parte del decreto en el que se dispone o se ordena que se supliman los umbrales de consumo tiene un aspecto muy importante que es necesario destacar que es el siguiente ¿qué dice? que el ministerio de salud asuma el rol compromiso obligación o protagonismo que en 15 años no ha hecho ningún gobierno en Ecuador que atender el problema de la drogadicción o sea ahora sí es una prueba de fuego donde si no atiende el gobierno y no atiende el ministerio hay motivos para reclamarle pero por supuesto que sí entonces tendrá que utilizar toda la infraestructura hospitalaria que hoy tiene habría que ver en la cárcel cuánto droga dependiente están cumpliendo condenas porque en la cárcel ¿qué hace? nada seguirán consumiendo sí seguirán vendiendo también y de paso la cárcel de Guayaquil no es para sentirse orgullosos no es premio filantrópico del Guayas la cárcel de Guayaquil es la cárcel más violenta del mundo vean los indicadores la cárcel más violenta del mundo es la cárcel de Guayaquil esa es la penosa situación ya esto fue nada más que alar el ovillo porque aquí hay un problema serio de política criminal de Estado ese es uno la deshabituación no puede decir oiga no tenemos recursos entonces usted ¿para qué ordena? tienen que utilizar la infraestructura hospitalaria que existe me parece positivo también que en la ley de emergencia económica hay un segmento dedicado al ámbito laboral importante porque allí se está sosteniendo la conveniencia de que haya exenciones tributarias para quienes den trabajo a estos jóvenes que han tenido problemas de drogadicción o aquellos que están cumpliendo el tiempo de la condena eso sí es interesante porque es un tema yo hace 10 años lo topo no ahora lo tengo escrito hay otros temas que tienen que ver con los incentivos tributarios pero por el momento digo eso es positivo parece que nos están dando aviso de que debiéramos ir concluyendo por razón de tiempo mi intervención y no no sé si desean darle darle paso hay otros temas que considerar pero si quieren darle paso al foro yo no tengo ningún problema en hacerlo pero el tema del control de las drogas y de armas si no hay un control real es un problema muy complicado va a haber más drogas va a haber más muertos va a haber más drogas dependientes con o sin tablas de consumo doctor doctor me confirman de acá de control que no hay problema que puede tomar usted unos 5 minutos más para que concluya el tema de acuerdo ok continuamos veamos vamos a dar algunas ideas de política criminal yo no me las he inventado están publicadas publicación mía última en el 2022 el tema se llama criminología crítica derecho penal crítico se llama política criminal cárcel y drogas ya están esbozados estos temas en el tema de bueno la posibilidad de los beneficios tributarios en el Perú los utiliza una gran empresaria por cientos de trabajo plazas de trabajo porque obtiene beneficios tributarios a cambio de la posibilidad de trabajar de darles trabajo a estos jóvenes ahora qué hacer uno es el control en frontera con cuántos kilómetros de frontera con Colombia alrededor de 260 270 kilómetros no hay personal suficiente en las fuerzas armadas y sobre esto yo hace un momento utilicé la categoría terrorismo por qué porque para combatir el terrorismo no es necesario ningún declaratorio de emergencia el terrorismo afecta o no a la seguridad interior del estado pero por supuesto se requiere una declaratoria de estado de excepción no es un problema de estado el combate al terrorismo y el terrorismo por supuesto que manifiesto de ponerle un chaleco con bombas a una persona es un acto de terrorismo por supuesto o plantar una bomba en un lugar en una iglesia en una escuela es un terrorismo claro que es terrorismo yo no encuentro necesidad allí de un estado de excepción de emergencia lo que tiene que ver es la decisión política de poder hacer control en esa frontera y claro hay que llegar a un acuerdo de cooperación con el gobierno colombiano que bueno que vino el presidente Petro para eso tienen las visitas protocolarias y de amistad el control tiene que ser eficiente en la frontera los pasos clandestinos el cuerpo ingeniero del ejército debe simplemente afeitarlo y la otra frontera es la frontera con el Perú cuando ingresan las armas hay que hacer el mismo control ahora el puerto los puertos básicamente el de Guayaquil que maneja alrededor de 3 millones de containers por año es la puerta giratoria puerta giratoria para el ingreso de las armas puerta giratoria para la salida de la cocaína no nos olvidemos yo no sé quién va a manejar el tema de puertos y de aduanas pero no nos olvidemos que el gobierno del presidente Lazo y ya se dejó investigada la fiscalía tiene cosas más importantes se habló de pagar 30 millones de dólares por manejar el puerto de Guayaquil ¿por qué? porque con una tonelada de cocaína está pagado la policía dice que apenas puede escanear el 10% de la carga que se va y se dice que están comprados los escándares pero es negocio que no funcione en el puerto de aguas profundas de Pozora que es privado se escanea toda la carga ahora se escanea en tierra y en altamar no y en altamar es contaminada la carga pero por supuesto bueno hay un buen control aquí en el puerto de Guayaquil por eso sirve la zona de la Trinitaria estar en la lancha para dejar la droga en altamar por supuesto o cerca de la playa y ¿quién tiene el control en ese tema en altamar? la Marina del Ecuador no tiene barcos recuerden que se han repotenciado algunos barcos no tiene capacidad no hay helicóptero no hay nada o no hay el interés en hacerlo por eso es necesario más allá que le ponga el actual presidente como quiera nombrarle Huracán Fénix lo que quiera a cualquier plan que no se quede solamente en el maquillaje en el renunciado porque tiene que haber la decisión política en primer lugar en segundo lugar una estrategia tiene que tener un control y una auditoría permanente hoy hay mucha más droga que lo que había hace 15 o 20 años pero como hay una buena posibilidad o predisposición debe actualizarse el convenio de cooperación con ADEA la policía antinarcótico de Estados Unidos que miren cuando se descubre droga porque está saliendo la droga si hay aquí algún problema sale por Galápagos y por eso estamos jodidos sale la droga por todos lados entonces habría que actualizar el convenio de cooperación con ADEA la policía antinarcótico de Estados Unidos que ya estuvo aquí y como digo le soplaba la nuca a la policía ecuatoriana en puertos y aeropuertos controlaba los operativos de la policía y además controlaba la quema de la droga está quemando toda la droga o se la está devolviendo y se la está negociando y se la está vendiendo no lo sabemos pero son cientos de toneladas de cocaína que valen una fortuna ¿cuánto cuestan dos hornos? hay que ir a buscar que alguien nos regale dos hornos para quemar la droga entonces si no hay control perdón seguimos jodidos nos están echando gran cuento entonces poco servirá que elimine la tabla de consumo y y el resto seguimos jodidos porque hay más muertos semana a semana de suerte que y un plan de desarmar desarmar a la cárcel la declaratoria de emergencia ingresa el ejército dos mil efectivos el ejército hasta que una tanqueta de incia mil policías armados y siga habiendo armas dentro de la cárcel y armas se encuentran hasta en el despacho del director armas dinero y drogas alguien me dijo el otro día no es que al director lo amenazan ¿cómo jodido? sí o sí acepta o no acepta ¿por qué? porque no hay control por eso miren el informe del año dos mil veintidós de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo tengo en su página web que está gratis dice utiliza una categoría que hoy utilizamos en maneja de en materia de política criminal carcelaria Derecho Penitenciario es una de las materias que yo voy a dar en la en el maestría en la Universidad de Guayaquil porque se está reconociendo que en la cárcel hay un autogobierno ¿quiénes manejan la cárcel? las organizaciones criminales el sicariato se ha tercerizado para matar a Ruales se contrató a los sicarios en la cárcel para matarlo a Villavicencio se contrató sicario en la cárcel se mató se asesinó al alcalde de Manta y como que de tiempo en tiempo van apareciendo otros hechos violentos ¿verdad? y la delincuencia organizada se ha entronizado entonces desde la cárcel se maneja también el crimen organizado pero por supuesto la estructura criminal es muy amplia en los sectores de pauperados ningún plan de política criminal que tampoco es que se va a desarrollar en 16 meses de gobierno no pero hay que dar el puntapié inicial o crear un programa que pueda irse proyectando porque mire la delincuencia organizada de donde se alimenta y voy concluyendo de donde recluta al joven para que venda o para que sea sicario de los sectores más pobres jóvenes que no tienen educación que no tienen trabajo perdónenme pero esto no es condenado a la miseria y encuentran un mecanismo de subsistencia que probablemente las familias lo vean bien porque ese joven trae dinero padre no trabaja la madre no trabaja la hermanita tiene que prostituirse vender droga etcétera y ese joven es eso usted de la familia mientras que el estado no invierta en recuperar esa base social que alimenta al crimen organizado Ecuador seguirá jodido y cada día de mal en peor y con esto si concluyo muchísimas gracias a todos y a todas muchas gracias al doctor alfonso sabrando pasquel tenemos algunas preguntas abriendo aquí el foro nos pregunta Lenín Albán doctor dice buenas tardes la despenalización del consumo de drogas en nuestro país sería la mejor opción para combatir el narcotráfico a ver es que el consumo de drogas no es delito en Ecuador nunca ha sido delito en Ecuador ni con la primera ley con la ley 108 nunca ha sido delito la tenencia para consumo tampoco es lo que ocurre es que el joven que no tiene recursos es su microtráficante si comete delito si yo quisiera construir la teoría de la culpabilidad yo diría que podría haber una causa en imputabilidad si ya es un droga dependiente que no tiene capacidad de entender o de querer pero entonces ¿qué hacemos? tendría la cárcel tendría que tener un espacio donde puedan ser deshabituados donde pueda ser desintoxicados porque usted no lo puede retornar a las aulas de los leones si sigue siendo droga dependiente no, el consumo no es delito en Ecuador y en buena hora ojalá que nunca lo sea la tenencia para consumo tampoco lo que pasa es que el pobre y por eso se criminaliza la pobreza el pobre tiene que vender para poder consumir ese es el punto tenemos las últimas preguntas para los participantes si desean ponerlas en el chat si nos controles nos avisa si hay preguntas o pueden levantar la mano para poder realizar las dos últimas preguntas por honor al tiempo en esta transmisión tenemos preguntas Raúl quiero completar una idea porque como habló de la legalización del consumo yo voy más allá no, ahora 30 años ya en las publicaciones mías como libro vengo repitiendo lo que decía la profesora Rosa del Olmo el profesor Elías Neumann Elías Carranza Raúl Zaffaroni el doctor Zavala Vaquerizo del Mundo Durán Díaz Monseñor Leonidas Pro Año en Ecuador el premio Nobel de Economía Milton Friedman Gabriel García Márquez la única salida racional a este complejo que hoy es mayor del crimen organizado es la legalización de las drogas la única salida la pregunta es ¿por qué no se la legaliza entonces? yo tengo la respuesta porque la primera economía mundial subterránea es el tráfico de armas que maneja alrededor de 800 billones 800 mil millones de dólares por año la segunda economía mundial subterránea es el tráfico de drogas ilegales que maneja alrededor de entre 400 y 450 billones perdón 500 o 550 billones 500 mil millones de dólares por año de los cuales el 80% 400 billones 400 mil millones de dólares se lavan en la banca del primer mundo ese es el problema el alcohol se pudo legalizar porque no era no tenía las emisiones económicas que tiene el tráfico de las drogas ilegales se imaginan ustedes qué pasaría si el flujo económico mundial se extrajeran 400 mil millones de dólares por año yo creo que podría quebrar la economía mundial por supuesto ese es el grave problema es muy muy complejo no vamos a ver en esta vía ni en la otra la legalización de las drogas no hay salida racional que no sea esa eso para completar la idea del tema de la legalización del consumo habría que legalizar la droga eso es un complejo muy complicado cuando se le pregunta a Petro oiga pero ustedes producen más cocaína dónde está el dinero y quiere contestar y nadie sale a eso a autorizarlo a Petro señores miren la principal lavandería del mundo antes era Suiza después Alemania después Japón Inglaterra este banco norteamericano pero Petro dijo algo la principal lavandería del mundo hoy se llama Wall Street Wall Street el corazón económico de Estados Unidos allí se lava por eso dice Petro Colombia sigue siendo pobre ya y se va a decir Petro son mentirosos son miserables no son las realidades que nos toca vivir para opinar sobre esto hay que conocer suficiente que estudiar el tema y tener la percepción bien clara que ganaríamos con una menor cantidad de droga en Ecuador un menor problema de drogadicción probablemente los carteles busquen otro lado para comerciar disculpe la expresión que se vayan a joder a Venezuela se vayan a joder a Brasil si hay un control eficiente seguramente buscará un sitio de mayor seguridad para poder sacar la droga así de simple y sencillo doctor las últimas preguntas y entre ellas también algo que usted mencionaba algo vio un estudio que hablaba del Vaticano también como una gran lavadora de de esos recursos ilícitos bueno preguntas que tiene Jordan Alexander Mendoza dice doctor buenas noches en el tema del cannabis que opina del autocultivo para combatir la narcomarihuana y combatir el tráfico de marihuana a ver si alguien quiere sembrar para consumir eso no es delito de tiempo en tiempo yo les recuerdo a mis alumnos abran ustedes el código orgánico integral penal y ustedes lean el artículo 222 se los voy a leer la persona que siembre cultive o coseche plantas para extraer sustancias que por sí misma o por cuyos principios activos van a ser utilizadas en la producción de sustancias de pacientes psicotrópicas con fines de comercialización será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años ergo por tanto si alguien quiere sembrar marihuana la cuida bonito la planta y se la fuma no pasa nada eso no es delito en Ecuador pero si está bonita la planta la quiere procesar y va a vender eso ya es delito o sea ojo impresionante el 222 yo creo que no sé qué legislación en el mundo la tiene la tenemos en Ecuador la producción para consumo no es delito en el Ecuador es delito la producción para comercialización y nada más Leonardo nos pregunta dentro de esos umbrales cuántos gramos de marihuana puede portar una persona para no ser bueno aquí se enjuiciada o apresada podría ser no no pues ya los umbrales desaparecieron el tema está en que qué pasa si alguien dice que se puede fumar una tonelada de marihuana es increíble ahí se va a fumar una tonelada de marihuana hay por eso es que la corte constitucional en esa sentencia 717 dijo tiene que la fiscalía y tiene que la judicatura apreciar racionalmente si está frente a un consumidor o un traficante el problema completo usted le carga una punta de marihuana no es que me la dieron barata me la regaló el vecino y usted de qué vive de qué vive anda saludando al barrio al vecindario o anda vendiendo por eso hay que examinar qué mecanismo de supervivencia tiene pero ya no interesan las tablas los umbrales porque si es un consumidor y tiene recursos para poderse proveer para consumir no pasa nada en absoluto pasa nada si no tiene recursos se vuelve complejo el problema porque entonces hay que presumir razonablemente que está vendiendo para poder consumir simple y sencillo queremos agradecer al doctor Alfonso Sabrando Pasquel por su magnífica intervención y la explicación clara y con contenidos y contundentes de esta tabla de consumo derogada en nuestro país o umbrales de la cual pues se tiene toda la normativa vigente y establece la misma constitución que no condena el consumo pero hemos visto los problemas sociales que están de fondo y que no van a permitir pues que se termine el consumo de drogas por el hecho de eliminar una tabla o un umbral de consumos de drogas en todo caso pues dejamos esta incógnita todavía abierta le agradecemos al doctor Alfonso Sabrando Pasquel por su intervención y nos dicen varios compañeros agradeciendo es muy bueno saber doctor gracias por sus conocimientos dice y excelente doctor muchas gracias y bueno se manifiestan también que hay personas que no conocen el tema a fondo y esto nos sirve a nosotros para poder aclararle a la ciudadanía a través de este programa diálogo de la de centro de soluciones legales y llegar a estos conocimientos a los ciudadanos que de pronto no tienen esa información y que en buena hora pues ya la conocen desde la mano de un experto especialista de muchos años como es el doctor Alfonso Sabrando Pasquel le agradecemos por su intervención y los esperamos en una próxima oportunidad que tenga para poder ir informando y educando a la ciudadanía sobre estos temas penales que poco se conocen en nuestro medio a nivel del ciudadano de a pie que no tiene esos conocimientos y que debe saberlo para poder también hacer y defender sus derechos constitucionales ilegales en nuestro país muchas gracias doctor Sabrando Pasquel terminamos la transmisión agradeciéndole a esta gran familia Censol a todos los que se han conectado en esta charla que como dijo el doctor ha sido muy rápida por efectos de que él tiene pues su agenda bastante ocupada una vez más gracias a todos y a usted doctor muy buenas tardes muy buenas tardes a todos gracias doctor a todos